Van más de 30.000 muertos por bombardeo, por fuego de fusil, 15.000 niños y niñas. Eran combatientes guerrilleros de jamás esos 30.000 asesinados. Eran combatientes guerrilleros de jamás los 107 mujeres, niños y hombres asesinados cerca de Rafa. Con el único delito de ir a recibir comida que lleva a Naciones Unidas. Recientemente vimos un hecho que comentaba en la reunión un soldado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que no aguantó el dolor, la indignación y llegó a una situación extrema y se inmoló, se prendió fuego en las puertas de la Embajada de Israel en Washington. Eso desencadenó en un conjunto de protestas de militares y militares estadounidenses quemando su uniforme y levantando su voz. Yo diría, si un hombre es capaz de inmolarse, no somos capaces de levantar una voz unida en América Latina y el Caribe por la vida, por el derecho internacional, por los derechos humanos. ¿Dónde está la Corte Internacional de Justicia? ¿Dónde están los organismos de la justicia internacional? ¿O es que no ven? ¿O es que no oyen? Creo que es válida la preocupación de millones de seres humanos sobre el planeta y de decenas de gobiernos para que nuestra región tenga una posición clara y acompañe a la Unión Africana, a la Liga Árabe, a la Organización de la Comunidad Islámica y a los pueblos del mundo buscando y exigiendo el cese al fuego ya en Gaza. El respeto a la vida de los palestinos y que se investigue y se juzgue de acuerdo a la justicia internacional al señor Netanyahu y al gobierno fascista, neonazi de Israel.